Una águila pescadora fue rescatada de una vivienda del fraccionamiento residencial Lagunes de Miralta durante este lunes. El espécimen, de acuerdo a los expertos, enfrenta una enfermedad que lo mantiene en estado delicado de salud. Está en condiciones graves, acabamos de llevarla al mediterinario y su diagnóstico es reservado. Lo que sí podemos decir es que tiene una infección en sus vías respiratorias y entonces se va a poner apenas en tratamiento. ¿Esta especie es de aquí de la zona o es de paso? Es de aquí de la zona y también hay algunos que vienen migrando. De acuerdo al reporte, la familia encontró al águila en el interior de su domicilio y pasó el reporte al área de ecología del Ayuntamiento de Altamira, quienes desde el momento de su captura y resguardo la trasladaron con el especialista, quien le diagnosticó una enfermedad respiratoria, misma que en la actualidad es tratada con medicamento. En los ríos, en las lagunas, en el Tamesí, en la Champañán y en las marismas. Durante el día principalmente es una ave diurna. No, esta es un individuo aislado. Adentro de la casa no supimos si en el patio o en otro lugar, pero pues la encontraron dentro de su domicilio y dieron aviso a la autoridad, como debe ser. Es silvestre completamente. Aunque no es una especie endémica ni que se encuentre en peligro de extinción, es común observar el águila pescadora en algunas zonas de Altamira, principalmente en ríos, arroyos o lagunas, de donde obtiene su alimento. En Siri Channel encontraste la noticia.